Actualmente, México se encuentra en estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, que sigue cobrando víctimas en el país. Por ello, una de las principales medidas de contención es el cierre de comercios no esenciales y el distanciamiento social. Así lo comentó el jefe de la Unidad de Control Sanitario en San Luis Río Colorado, José Luis Tobar Tobar, quien este martes 31 de marzo, realizó un recorrido de vigilancia entre los comerciantes de la localidad para verificar que se están siguiendo los protocolos de salubridad en los comercios que continuarán abiertos en esta contingencia. Estamos haciendo un operativo para visitar a todos aquellos comercios no esenciales que no han cerrado, ¿verdad? Y los estamos invitando a que den cumplimiento al decreto que emitió la señora gobernadora el 25 de marzo, que como ya lo decías anteriormente, con un cumplimiento voluntario de 72 horas, el cual ya se venció. Entonces estamos visitando a todos los comercios, ¿verdad? Para que cierren sus puertas y de acuerdo con la ley y de acuerdo con el plazo que se les dio, ¿verdad? El licenciado Tobar explicó que el cierre de negocios en esta frontera no será obligatorio para los comercios que sean considerados como indispensables para la supervivencia social, como hospitales, farmacias, abarrotes, entre otros. Sin embargo, señala que los no esenciales deben cerrar sus puertas a la brevedad posible. Asimismo, señaló que tienen la facultad de aplicar la fuerza pública en caso de que algún comerciante se reúse a cerrar sus puertas. Sin embargo, comenta que primero se hará una recomendación verbal y si continúan rendentes al cierre del negocio, podrían ser sancionados administrativamente y tendrán que pagar una multa a las autoridades correspondientes. Si la gente da cumplimiento al decreto, no hay por qué perseguir a nadie. Aquí hemos tenido buena respuesta en su mayoría de todos los comerciantes. Están comprendiendo la situación delicada que tenemos como es esta emergencia sanitaria y todos lo que desean es salir del problema lo más rápido posible y esto no se va a lograr si no evitamos que se prolifere el contagio. Precisamente estamos en la etapa número dos en que tenemos que hacer todo un esfuerzo todos para quedarnos en nuestra casa, para no contaminarnos unos a otros y así poder controlar la enfermedad y que los centros hospitalarios tengan la manera también de tener la respuesta para curar a todos aquellos que desgraciadamente hayan enfermado. Por último, dijo que los pequeños comerciantes también deben de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, ya que, si bien es cierto, tendrán algunas pérdidas económicas, es preferible eso a que se afecte su salud y la de sus familiares. Por ello, reitera a todos los avicinos el mantenerse en casa y continuar con las medidas de higiene ya recomendadas. Cristian Arellano, Meganoticias.